¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Conclusión Clásico, en este caso en la previa de lo que será un solo encuentro de los equipos grandes de nuestra ciudad, porque estará jugando la lepra frente a Racing, el que no va a jugar Rosario Central ante Independiente, postergación pedida por Independiente y avalada por el reglamento en la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, aclarar esto desde el vamos, en una semana muy convulsionada por esta cuestión. Claro, San Pedris hizo sacar la amarilla, no va a poder jugar el Clásico porque no se juega el partido frente a Independiente. Pero eso logramos hablar en un rato nada más. Vamos a comenzar por la lepra chino, porque juega ante Racing y con novedades en lo futbolístico. Sí señor, juega mañana 21 a 30, hay reservas siempre que el clima acompañe y no haya que suspenderla, la reserva va como preliminar, como previo, pero lo más importante para el equipo de Juan Manuel Liop es que tendrá que realizar algunas modificaciones. El regreso de Bruno Bianchi, después de haber cumplido la suspensión, la lógica era Franco Escobar en la posición de número 4 y con eso cerraba la defensa. Pero no, la dirigencia le dijo el día jueves a Liop, guardalo a Escobar, está casi vendido, no queremos arriesgar nada, hace falta la plata. Por lo tanto, el debut total de Facundo Nadalín, 20 años, jugador que tiene solamente 6 partidos de reserva. Porque el año pasado en la reserva jugaba Monzón, Nadalín empezó a jugar este año, Monzón inclusive jugó algún partido este año en reserva. Bueno, jugador que ni siquiera ha estado concentrado con la primera, le tocará esta chance y obviamente intentará aprovecharla. Después del resto de la defensa, igual y en el mediocampo, después de haber despejado la duda que solamente tiene 3 tarjetas amarillas Brian Rivero, de cara al Clásico, si tenía 4 lo iba a preservar Liop, como tiene 3 y quedó confirmado ya en el boletín de AFA, va a seguir afuera del equipo Leyes. Conforme con la actuación de Six, Six y Rivero, por derecha Joaquín Torres, por izquierda sigue Figueroa, más allá de que Fertoli el otro día ingresó, tuvo un buen rendimiento y convertió un gol. Newell, después Sarmiento y Leal, está claro que lo de Kevkiosian es complicado, porque en realidad está mal futbolísticamente, está mal físicamente, está disconforme, molesto. Y me dicen que tiene algunas propuestas, entre ellas de Temperley, por lo tanto en el receso no sería raro que Kevkiosian analice y hable con los dirigentes de Newell para ver si se va. No, claro, el tema, Quique, es que hay que ver después cuánta billetera hay, cuánta autorización del juez hay, porque si se llega el Kevkiosian, Newell tiene que buscar sí o sí un delantero. Bueno, veremos cómo se resuelve esto. Por lo pronto, al banco de Kevkiosian, esta semana no estará Alexis Rodríguez, que el otro día le tocó debutar en el banco de suplentes, y estará Fertoli, obviamente. Aparece Jalil Elías, como en algunas otras ocasiones, junto a Leyes, Varela, el juvenil que estará nuevamente en el banco, y Bañez, y obviamente para completar el banco Valenzuela, que ha perdido el lugar como titular en el equipo en la mano de Ferroni. Digo, uno de los jugadores a vender, de Newell, que al final no se va al Columbus Crew, pero que sigue en la carpeta de algunos clubes, no es titular, en su lugar confía a Leop en Leonel Ferroni. Alguien en la semana previa al encuentro con Boca le dijo a Leo Fernández, hacía molestar a San Pedri, o se lo dio a entender. Alguien le dijo a Leo Fernández, no te hagas problema, hacelo porque se va a jugar frente a Independiente, Independiente. Si pasa la final de la Sudamericana, va a postergar el partido del medio entre las dos finales, el partido con Arsenal. Alguien minutos antes del encuentro frente a Boca consultó a otro alguien que sabe muchísimo de la Asociación del Fútbol Argentino y le dijo, ¿qué hacemos? Esa persona le dijo, pará, pará, hay un reglamento, hay un artículo, es el 105, puede postergar el partido con Central o con Arsenal Independiente. Ese alguien se quedó con lo que había hablado en la semana. Lo cierto y lo concreto que es que al minuto 42 del segundo tiempo, Fernando San Pedri se hizo amonestar, lo suspendieron por un partido, iba a cumplir la fecha con Independiente, pero claro, apenas finalizó el encuentro entre Independiente y Libertad de Paraguay, el día martes, Holand dijo, suspendo el partido de Central. La Superliga se tomó muchísimo tiempo para sacar la resolución, el fallo. Anoche, la noche del jueves 20, 35, recién subieron el fallo. ¿Qué pasa? Alguien de la Superliga, muy poderoso. Algunos dicen que es su CEO, Mariano Elizondo, le dijo un dirigente de Central, quedate tranquilo que Central Independiente se va a jugar porque Independiente va a postergar. Lo cierto y lo concreto es que cuando hay un reglamento, cuando hay un artículo, cuando hay una ley, no hace falta consultarlo. Pero deben interpretar el artículo 105, que es clarísimo, dice claramente, uno de los dos partidos que preceden o están en el medio de las dos finales. Lo cierto y lo concreto es que San Pedri se va a perder el clásico. Algunos dirigentes confían en que el día lunes, martes, por ahí, podrían llegar a destrabar la situación. Reglamentariamente, San Pedri debe cumplir la fecha de suspensión en el partido inmediato posterior al haber sumado cinco tarjetas amarillas. Y me imagino, Chino, que más allá de esto, en Newell's, obviamente, estarán atentos, hay un reglamento que cumplir. Y si alguien de la Superliga le dice a Central, quedate tranquilo, que no lo vamos a suspender a San Pedri para este partido, de Newell's van a decir, no, pará. Ahora, obviamente, porque además en la semana, en la previa, cuando empezó a sonar toda esta cuestión de que si San Pedri iba a quedar suspendido, si el partido suspendía, si San Pedri no iba a poder jugar el clásico, desde el cuerpo técnico de Newell empezaron a indagar sobre esta situación y obviamente ellos ahora ya están firmes en la cuestión de que San Pedri no va a jugar. Alguno dirá, bueno, pero lo decidirá AFA, decidirá Superliga. Newell se va a atener al reglamento seguramente, más en una semana donde, por atenerse al reglamento, digo, el Tribunal de Disciplina, Newell le sacó tres puntos. Así que imagínate, Quique, si en la semana que te sacan tres puntos, además sucede una circunstancia media compleja respecto a esta situación de San Pedri, no creo que suceda, Newell seguramente estará muy atenta a esta situación. Insisto, el cuerpo técnico inclusive estuvo esperando el boletín de ayer para ver el tema de Rivero, porque si tenía cuatro tarjetas amarillas, lo iban a preservar, no querían arriesgarlo porque querían que juegue el clásico. Bueno, veremos qué pasa la semana que viene, no creo que haya diferencia. Al no haber habido confirmación todavía de la dirigencia central con respecto a la continuidad de Leo Fernández, da la sensación que Leo Fernández se juega a la continuidad en el partido clásico. Leo, ¿es diferente ya al haberle ganado a Rivero o también es igual? La realidad, vamos a ver el partido de mañana. La realidad es que Leo llegaba condicionado de cara al clásico porque venía con malos resultados. El triunfo ante River definitivamente le dio un impulso interno ante la dirigencia, una respuesta del plantel que él también estaba buscando. Él no tiene pensado dar un paso al costado, pase lo que pase en estos dos partidos. Y la dirigencia me parece que a esta altura va a analizar. Vamos a ver qué pasa con Racing. Si Newell no tiene un resultado positivo, una victoria, un empate, una presentación dentro de todo parecida a las que vino haciendo local salvo el partido contra Belgrano, yo creo que va a ir de cara al clásico sin tanta presión, Leo. De todas maneras, después, las circunstancias de los partidos generalmente indican algunas circunstancias respecto de la gente y de la dirigencia. Para la gente, Leo no tiene tanto plafón. Siguen los cuestionamientos. Para la dirigencia tiene plafón. Además, no te olvides, Quique, no es fácil buscar a un técnico en el contexto de Newell sin plata, seguramente en este mercado no pudiendo traer más de dos o tres refuerzos a préstamo y no refuerzos de gran jerarquía. Por eso yo creo que la dirigencia apuesta a la continuidad de Leo. Después veremos qué pasa en el partido. Y de cara al clásico, en central, asoma una sola duda y que tiene que ver con que Herrera se está recuperando. Un desgarro, ¿se acuerdan? Aquel que sufrió en la Copa Argentina, en el encuentro de semifinal atletico Tucumán. Si no es Herrera va a Cosia. Si no es Cosia, es Herrera. Tendrá que decidir Leo Fernández. El resto está absolutamente confirmado. Claro está, de no mediar imponderables, porque aún queda muchísimo tiempo, más de una semana de trabajo. De cara a lo que será. Un clásico que es un secreto a voces, que se pasa para el domingo, pero la Superliga todavía no lo ha confirmado. No ha confirmado el pedido del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe con respecto a que se juegue el día domingo 10 a las 5 de la tarde y no el sábado 9 como estaba previsto. Para cerrar la información de Newell, algunas cuestiones que tienen que ver con el partido de mañana y con las cuestiones extra futbolísticas que siempre rodean el mundo de Newell. Respecto al partido de mañana, hoy arrancó la venta de entradas de manera anticipada, porque generalmente se venden solamente del partido. ¿Por qué? Porque Newell necesita recaudar. ¿Y qué hizo la dirigencia para recaudar en este último partido, teniendo en cuenta que es fin de mes, que la verdad los bolsillos están bastante raleados por todos lados? Bueno, la cuestión es, ¿bajó el precio de las entradas? Las plateas, especialmente las socios, bajaron el 50% y las no socios también tuvieron una reducción en el costo. Por lo tanto, habrá venta hoy y mañana de plateas, socios y no socios, a precios rebajados. Digo, la platea socio, la más barata está a 150 pesos, hay una platea no socio que está a 350 pesos, por lo tanto son valores que obviamente tientan al hincha que a lo mejor no iba a ir por cuestiones económicas a ir al Coloso en la jornada de mañana. También habrá nuevamente, organizado por la gente de Cultura, un bono de 50 pesos para colaborar con Julio Zamora, con su familia. Recordemos que Newell recaudó cerca de 8 mil dólares en el partido pasado. Van a tratar de acercar una cifra similar. Ya está mejor, digo, de salud, ya está en una sala común, todavía recuperándose, pero hay secuelas. Obviamente habrá tratamientos posteriores y desde lo económico Newell intentará ayudar nuevamente con esto, que, insisto, no lo organiza la dirigencia, sino gente del club, algunos movimientos, organizaciones que están dentro del club, el Departamento de Cultura, mañana entonces bono de 50 pesos para Zamora. Lo último que decimos, los empleados siguen a la espera de ver si hoy tenían alguna acreditación de dinero y si no el lunes o martes esperan cobrar la totalidad con la recaudación, con lo que se junten estos días. Está difícil. Hasta ahora cobraron 6.500 pesos correspondiente al mes de octubre. Están haciendo un quite de colaboración, yendo a trabajar, pero con 4 horas de quite de colaboración. Van a esperar hasta el lunes o martes. Atención, que si el dinero no está acreditado el lunes o martes, la intención es ir un poquito más allá, tal vez. Fueron en busca del juez Belicia esta semana. El juez Belicia no los atendió. Le dio audiencia para la semana que viene, para el día 6. Bueno, veremos si el día 6. Ya cobraron el mes de octubre, pero además ya tendrán adentro la posibilidad de ver cómo se cobra el mes de noviembre. Tal vez los 500.000 dólares que entrarían por Escobar y algún dinero más que pueda entrar de Atlanta y United con el tema de derechos de algunos juveniles, tal vez permita de alguna manera oxigenar la dirigencia en este mes de diciembre, Quique, que va a ser complicado de nuevo, ¿no? Porque es el último partido local, tiene que cobrar los jugadores, tiene que cobrar los empleados, no se vendió ningún jugador, está bastante complicado el tema. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Cuando nos volvamos a encontrar, van a faltar horas nada más para el partido más importante que tenemos los rosarinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!